Hola a todos chicos, en el vídeo de hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo. El otro día en la cuenta de Instagram del canal, que la tenéis por aquí en pantalla, junto a mis demás redes sociales, pregunté qué vídeos queríais ver en el canal, y muchísimos, y cuando digo muchos de vosotros, fue prácticamente la mayoría y dijisteis, Pedro, queremos ver a tus animales, llevamos mucho tiempo sin ver tus animales. Entonces he decidido hacer este vídeo, que sepáis que los demás que contestasteis a esa encuesta de Instagram os voy a tener en cuenta y traeré también vídeos que habéis pedido de otra temática y otro estilo de vídeos. Pero hoy toca vídeo enseñando todos mis animales, creo que llevo un mes, creo que un poco más incluso, sin enseñar mis animales, así que en este vídeo voy a recopilar y os los voy a enseñar todos para que veáis cómo están. Enseñaré mis dos acuarios, enseñaré también qué tal están mis pájaros en general, periquitos y ninfas, y os enseñaré qué tal está Browstone. Así que chicos, no me enrollo más, cojo la cámara y vamos a ver los animales. Vale chicos, esta vez quería empezar por los pájaros, ya que la vez anterior empecé por los peces y suelo empezar siempre por los peces, así que he dicho, esta vez vamos a cambiarlo un poco, porque si no, es siempre lo mismo. Así que aquí tengo los pájaros, como podéis ver, tengo la jaula bastante cubierta, hay que el enfoque, como veis, y la tengo cubierta por una razón muy sencilla, y es que ahora que es invierno y sobre todo que ellos están en exterior, porque están en mi jardín, como podéis ver, al estar en el jardín hace muchísimo frío, sobre todo por las noches, y el tema de que haga bastante frío, pues es bueno que estén cubiertos. Y ahora le doy la vuelta a la cámara y os enseño cómo están. Como veis los tengo cubiertos con esta especie de lona, que creo que en el vídeo anterior todavía no la había puesto porque no hacía frío. Y bueno, esta lona la verdad que les protege bastante del tema del frío, de la lluvia, porque además es impermeable. Tengo también esta otra, que esta otra sí que calienta muchísimo, y la tengo puesta en el lateral, detrás de la jaula también, vamos a aprovechar este agujerillo ahí, como veis detrás de la jaula también, y en el otro lateral. En la parte delantera de la jaula no lo tengo colocado durante el día, y durante la noche lo que hago es cojo y se la pongo, y así pues están mucho más calientes y mucho mejor. Y ahora ha llegado el momento más esperado, que es enseñaros cómo están los pájaros, así que vamos a enfocar bien. Como veis aquí tenemos todos los periquitos, sobre todo Navidad, que está ahí al fondo, voy a enfocarle para que lo veáis, que hay esta Navidad, que siempre preguntáis, oye Navidad, ¿cómo está? Y yo siempre digo, está bien, tranquilos. Como veis los demás periquitos que están por aquí. La verdad es que están, en general, vamos a decir que están sanos, excepto dos o tres que, como os comento, siguen con el tema caros, por ejemplo ese que vemos ahí. Pero claro, son periquitos que también tienen ya bastantes años, y que por mucho que los intentes curar, pues van a terminar por recaer, porque tienen pocas defensas. Entonces, al fin y al cabo, por mucho que los curar terminan recayendo. Los más jóvenes, como veis, están súper, súper sanos, enseñando por ejemplo estos de aquí, de la parte de arriba. Como veis están todos súper sanos, tienen unos colores muy, pero que muy vivos. Y además, como veis, incluso están ahí, esa pareja besándose. Y bueno, ahí los tenemos. La verdad es que supongo que durante este invierno, los que ya son más, los que ya tienen más edad, por así decirlo, los más mayores, pues supongo que terminan por fallecer. ¿Vale? Como por ejemplo este de aquí, que está ya bastante enfermo el pobre. Y por mucho que lo he intentado curar, pues no he conseguido hacer que los acaros se le fuesen, porque termina recayendo otra vez, porque como os estaba comentando, tienen muy pocas defensas al tener ya una edad avanzada. Y ojo, una edad avanzada no tienen por qué tener, por ejemplo, 10 años. Con que tengan 5 años y se hayan reproducido bastante, pues ya es suficiente. Y en este caso, mis periquitos, como ya sabéis, yo los solía reproducir cada año, pues un par de veces al año. Entonces, por eso terminan estando así. Pero bueno, ahí los tenemos. Los habéis podido ver. Vamos a ver ahora las ninfas. Como veis, la hembra, pues está haciendo la muda de plumas. Por eso la veis que está así, toda desplumada, como ahí podéis ver. El macho está súper, súper sano. Incluso me atrevería a decir que ahora está más sano que nunca. Se le ve súper feliz. Además, las bajas temperaturas no le están afectando porque este macho siempre ha vivido en exterior y ya nació en exterior. Siempre ha estado fuera. Igual que muchos otros periquitos que tengo yo, pero ese macho en especial porque vivía en una zona en mitad del campo donde hacía muchísimo, muchísimo más frío que aquí. Y ya nevaba y de todo era brutal. Entonces, como veis, pues está ahí súper, súper sano. A ver si ahora os lo puedo enseñar. Y la hembra, pues como os comento, está haciendo la muda de plumas, pero de igual manera está súper sana. Lo único que ahora está mudando las plumas y justo llega el invierno y no es un buen momento para mudar las plumas. Pero bueno, ahí está ella. Y como veis, el macho ahí al fondo es súper contento. Así que bueno, chicos, como podéis ver, aquí tenemos el acuario pequeño con papá Noel al lado. Decoración navideña. Y bueno, la verdad es que este acuario lo limpié hace poco porque tenía muchísimas, muchísimas plantas, ya que estas plantas no paran de crecer gracias a las luces LED que llevan, ya que llevan bastante potencia y eso hace que, pues, las plantas no paren de crecer. Como veis, el cristal de landa enseguida se llena de algas, pues el acuario se ve así. Así que supongo que de aquí a un tiempo lo carece a reducir las horas de las luces LED para que así, pues, se eliminen todas estas algas, aunque las limpie, como os comento, hace una semana aproximadamente. Es más, el tronco también, a ver si le consigo enfocar, tiene bastantes algas. No sé si lo vais a llegar a apreciar. Y esas algas se eliminarían fácilmente con unos caracoles, así que intentaré poner algún que otro caracol aquí por el acuario para que elimine, pues, todas esas algas que podemos observar aquí. Aunque en verdad tampoco son nocivas ni hacen nada dañino a los peces, pero bueno, la verdad es que estéticamente no quedan nada bien. Como veis, tenemos ahí al fondo las coridoras que, pues, de las cuatro coridoras que había llevo un tiempo que solo veo dos. Así que me imagino que las otras dos pues seguramente hayan muerto. Sé que una de ellas... Ah, no, mira, fíjate, sí que están las tres. Vale, pues, iba a decir que una de ellas sí que había muerto y lo sabía, pero como veis ahí tenemos las tres, ¿vale? Ahí las podemos ver. Una que está ahí debajo del tronco que casi no se le ve. Y las otras dos que están ahí. La verdad es que las coridoras han crecido bastante durante este último mes que no las he grabado. Y en el último vídeo creo que tampoco se llegaban a apreciar. Bien, no digo que están ahí quietas. A ver si las consigo hacer que se muevan un poco. Bueno, pues, han quedado ahí quietas. La verdad es que están quietas durante el día y luego por la noche es cuando suelen salir a cazar. A ver si conseguía enfocar a la otra que estaba ahí escondida. Pero bueno, no creo que la podamos ver muy bien. Como veis, está ahí. No sé por qué no se mueve. Está ahí escondida. Y bueno, luego el tema de los alevines de Molly. Bueno, antes de eso, enseñaros todas las plantas para que veáis cómo ha quedado finalmente. Esto de aquí, como veis, pues son algas que no termino de quitarlas bien. Pero bueno, como os comento, lo limpié hace una semana y toca volver a limpiarlo ya otra vez por el tema de las algas. Como veis, ahí está pues la lenteja de agua que también quite muchísimo. Y ahora os lo enseñaré, visto desde arriba, que veréis que hay muchísima menos lenteja de agua. Como veis, está casi todo limpio porque como os comento, quite la mayoría porque llenaban muchísimo el acuario. Luego, el tema de las plantas que hay puestas en el acuario. Pues bueno, tengo esas de ahí y luego al fondo porque estaba literalmente lleno el acuario y pues tuve que quitar porque ya ni siquiera se podían ver los peces. Y ahora vamos a ver si vemos alguno de los alevines porque en este acuario solo he querido dejar los alevines y he querido quitar todos los demás peces. ¿Veis? Ahí tenemos ya un alevín. Bueno, dos. Ahí al fondo ya. Hacer zoom. Ahí tenemos dos alevines, como veis, súper, súper pequeñitos. Y bueno, he querido dejar tan solo los alevines ya que así pues no les molestan los adultos. Pueden crecer más a gusto, tienen más espacio y también la comida pues la pueden coger sin miedo a que lo que hace ningún pez más grande. Así que ahí tenemos dos de los alevines. Tendrían que haber más. Lo que pasa es que siempre están escondidos y no es fácil grabarlos. Voy a enfocar un poco a ver si vemos alguno. Da igual, vosotros veis alguno así en cámara y yo pues no llego a verlo bien pero bueno, como os comento. Ahora de momento no veo ninguno. Sí que es cierto que dejé algún moli un poco más grande que no era de estos alevines que había nacido en el último vídeo pero ahora mismo pues no alcanzo a verlo. Así que os enseño el acuario desde arriba y vemos si vemos los alevines y así también vemos la lenteja de agua. Como veis, aquí tenemos el acuario visto desde arriba. Mirad, veis, ahí ya vemos uno de los molis un poco más mayor. Este ya no es un alevín y pues decidí dejar dos o tres. Bueno, como vemos las plantas pues están bien, la verdad. Como veis, incluso en las plantas hay alguna que otra alga pero eso es normal y tampoco afecta mucho a las plantas. Como veis, las demás están completamente sanas, ¿vale? Visto desde arriba. El acuario se condensa pero eso es normal. Como veis, las plantas bien ir pues la lenteja de agua como veis he dejado un poco tampoco demasiada y supongo que de aquí a dos o tres semanas pues tocará volver a quitarlo porque se reproduce muy muy rápido. Quería ver si veíamos algún que otro alevín, algún moli pues un poco más mayor pero de momento pues no estamos viendo nada porque enseguida se esconden y están siempre escondidos sobre todo en esta zona donde hay muchísimas plantas y está también el tronco. Así que pasemos ahora con el acuario grande. Bueno, ahora os voy a enseñar el acuario grande y como veis también hay un reino, las plantas y todo. Pero en este caso el acuario grande como ya sabéis no tiene luces y como ya es de noche porque ahora anochece mucho más pronto pues he tenido que utilizar el flash del móvil cosa que no recomiendo hacer. Así que bueno, voy a enseñaros qué tal todo. Quizás desde arriba incluso se podría ver un poco mejor. Bueno, vamos a enseñarlo así directamente. Como veis aquí tengo colocados pues todos los molis si la cámara quiere enfocar. Como veis aquí están todos los molis. Tenemos esta hembra que pues pronto parirá. Tenemos también los demás que coloqué hace poco. Los que coloqué hace poco se puede apreciar muy bien son estos de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, ese, ese ahí al fondo, ese, sobre todo los que son más pequeños de tamaño pues enseguida se aprecia que son los que coloqué hace poco. Entonces esos molis la mayoría pues son machos y es cosa que no me gusta demasiado. Preferiría que saliesen todos hembras. Así que a ver si en la próxima tanda de alevines nos salen casi todos hembras ya que sería muchísimo mejor para poder seguir reproduciendo pues todos los peces. Así que como veis aquí tendríamos los, los molis así un poco en general. Este acuario como veis prácticamente no tiene algas. Bueno, alguna alga siempre acaba por salir pero no tiene algas porque al no tener luz artificial pues aquí las plantas no se dan y tampoco hay algas por ese motivo ya que la iluminación no es perfecta. Así que ahora os voy a intentar enseñar a los demás peces aprovechando que está por aquí la botia payaso que está 100% recuperada o sea en el video anterior yo pensaba que la botia payaso iba a morir ¿vale? Y ya pues lo tenía como que asumido pero no ha dado la casualidad de que la botia payaso ha sobrevivido a ver si la conseguía volver a grabar. Ahora ya está súper sana como la habéis visto antes por ahí nadando. Quería intentar grabarla pero ya os digo con el flash del móvil y así es un poco complicado ya que la luz refleja y la cámara no es capaz de enfocar dentro del acuario. Ahí teníamos el pecostomus lo que pasa es que el pecostomus siempre está por las zonas del fondo del acuario. Mirad ahí lo teníamos se esconde no le gusta para nada la luz por eso que la gorra este a oscuras también le viene bastante bien. Mirad aquí tenemos la botia payaso como la habéis visto está súper sana tenemos también por aquí mi carpa subunking que la carpa está enorme está creciendo muchísimo. No, no sé cómo voy a hacer de aquí a un tiempo cuando crezca mucho porque como veis ya es que es enorme ahí la tenemos y a ver si ahora os conseguí a enseñar el pecostomus está ahí pero bueno se esconde detrás del coco y creo que desde arriba tampoco se vería ya que refleja muchísimo la luz el flash y todo no creo que lo podamos ver pero bueno el pecostomus ya lo conocéis del mes anterior tampoco ha crecido tanto lo único que pues está muchísimo más grande pero tampoco nada exagerado y ahora diréis pero Pedro ¿qué haces? ¿a qué estás enfocando exactamente? pues a Browston que está ahí escondido podéis ver su cola y es que nunca le dejo entrar en la habitación por este motivo porque se pone detrás de las cortinas y vais a ver que las va a querer romper entonces os quería enseñar a Browston y por eso lo he traído aquí a la habitación Browston por favor deja que la gente te vea no, no te vas a ir Browston vamos a intentar jugar un poco con él a ver si así lo lo mantenemos distraído para que juegue con nosotros Browston ven aquí ven ven a jugar como veis Browston está ya perfecto mientras no se meta debajo de la cama ahí lo vemos es súper rebelde no rebelde en el sentido de que pues rompa muchas cosas sino en el sentido de que es súper complicado grabarle pero aquí lo tenemos verdad que sí Browston ven madre mía el que más me gusta grabar sin lugar a dudas es Browston o sea siempre se está escondiendo y no para de moverse lo que os comentaba está súper bien súper sano no ha tenido ningún problema después de la operación y ahí lo veis todo el día jugando Browston ya vale Browston ya vale Browston ven aquí ya vale ya vale ya vale ya vale no me muerdas a mí ya lo dije en el anterior vídeo y es que muchas veces muerde pero muerde jugando ¿veis? no hace para nada daño como me coja el cable del micro verás que gracia bueno ahí ya está como veis ha crecido muchísimo y me imagino que seguirá creciendo porque todavía es joven no tiene todavía ni un añito y ahí ya está como veis oliendo mi tripo de verdad ¿te gusta mi tripo de Browston? no está ahí concentrado no me va a hacer ni caso así que bueno vamos a despedirnos de Browston bueno chicos he empezado este vídeo en manga corta y como veis ahora ya me tengo que poner la chaqueta así que voy a despedir ya este vídeo y quiero anunciar varias cosas ha llegado ya el invierno ya ha llegado sobre todo durante este mes la navidad al canal y diréis bueno Pedro ¿y qué tiene que ver la navidad con el canal? pues dos cosas muy muy importantes van a ser que voy a subir cuatro vídeos semanales subiré vídeo martes jueves sábado y domingo vais a tener más vídeos en el canal porque creo que ahora la gente pues suele tener más tiempo y creo que a modo de regalo navideño yo os doy este regalo en vez de subir pues dos vídeos o incluso tres que estaba subiendo últimamente pues subo cuatro vídeos y así podéis disfrutar todavía más y puedo traer todavía más variedad al canal porque si subo tres vídeos a la semana pues uno podría ser de miedo otro podría ser de skate y el otro podría ser por ejemplo pues un vídeo hablando de una polémica y así subiendo cuatro vídeos pues subo un vídeo de otro tema diferente y traigo más variedad también al canal que al fin y al cabo es en lo que consiste mi canal la variedad entonces esa es una de las cosas que voy a traer de especial de navidad y otra cosa son los directos diarios en Twitch a partir de las 8 hora española voy a estar en directo en mi canal de Twitch esto también lo he avisado por las redes sociales y también por las historias de Instagram pero así ya lo sabéis voy a estar todos los días y cuando digo todos es desde aquí hasta navidad y si veo que os gusta seguiré a lo largo del año todos los días en Twitch en mi canal de Pedro Barra Baja Pedrola voy a estar haciendo directos hablando con vosotros intentando jugar pues algún juego así que surja algo casual tipo Fortnite LOL ya iremos viendo lo que va surgiendo en el canal entonces chicos esto me ha sido todo en el video de hoy espero que os haya gustado ya sabéis no olvidéis dejar un pedazo de like suscribiros al canal dar mucho apoyo ahora en navidades porque voy a estar intentando traer muchas cosas extra y muy pero que muy interesantes y muy guays así que chicos nos vemos en un próximo video adiós y y Gracias por ver el video.